Ucrania reportó ataques con misil en diversas partes del país. Un asesor del Ministerio del Interior afirmó que un misil fue derribado camino a la capital Kiev. Y en la ciudad de Vitsyia, ya las autoridades también regionales informaron que derribaron otros dos misiles. Mientras que en el oeste del país se reportan daños en subestaciones de energía. Y en medio de los bombardeos, docenas de evacuados de la ciudad de Mariupol lograron llegar por medio de un corredor humanitario a un punto seguro. Y es nuestro corresponsal en el BIF, Gustavo Valdés, quien nos trae los detalles. Adelante. Poco antes de que cayera la noche este martes en Ucrania, varias ciudades del país fueron blancos de ataques con misiles rusos. Al parecer el blanco fueron líneas del ferrocarril en varios puntos donde se registraron algunos heridos. Uno de esos blancos fue en Lviv, en donde nos encontramos, en donde escuchamos las explosiones. Sentimos la vibración de una de ellas que cayó aproximadamente a 7 kilómetros de donde nos encontramos y a la que nos trasladamos. Y fuimos testigo del incendio que se generó al caer un misil en una subestación de energía eléctrica cercana a una de las vías del ferrocarril. Afortunadamente en esa parte en particular, el misil cayó en una zona donde no hay residencias alrededor. Ahí no hay heridos, pero el alcalde de esta ciudad dice que sí, aquí hay al menos un par de heridos. Hay partes de la ciudad que no tienen energía eléctrica y se teme que el suministro de agua potable también sea afectado por estos ataques que también afectaron la capital, la ciudad de Dnipro, la ciudad de Odessa. Nuevamente el blanco, las vías ferroviarias, la infraestructura necesaria no solamente para la evacuación de personas, sino para el traslado de suministros para las ciudades y para el ejército. Mientras tanto, la historia continúa siendo la ciudad de Mariupol, la planta siderúrgica en donde hoy se reportaron nuevos ataques, nuevos enfrentamientos entre ambos lados, mientras que aún quedan en la planta siderúrgica unas 100 personas que están bajo este intenso asedio. Las buenas noticias desde que el primer grupo que pudo ser rescatado de esta zona ya llegó a la ciudad de Zaporizhia, en donde están recibiendo comida, atención médica y tienen un lugar donde descansar después de dos meses que algunos funcionarios en ese lugar describen como una situación apocalíptica. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 376 millones de dólares. Detalló que incluyen radares para detectar artillería, drones para proveer a sus fuerzas y aparatos de visión nocturna. En un mensaje al parlamento ucraniano afirmó que el país le ganará a Rusia y será de nuevo libre. En la oficina del alto comisionado de la ONU para los refugiados informó que casi 5 millones 600 mil personas han abandonado Ucrania, mientras que según la Organización Internacional de las Migraciones o para las Migraciones, los desplazados dentro del país suman al menos otros 7 millones 700 mil. Agregó que esta población enfrenta riesgos incrementados a situaciones como el tráfico de personas. En tanto, quienes permanecen en zonas pobladas, entre ellos niños, se exponen a ataques contra civiles y contra los servicios y la infraestructura, incluidos los albergues. Se prevé que la cifra de refugiados llegue a 8,3 millones de personas. Algunos civiles pudieron escapar de la planta aostal en Mariupol. Imagínense ustedes, luego de semanas de bombardeos continuos, algunos han visto por primera vez la luz en dos meses. Y cuando salieron a las calles, lo que se encontraron fue una ciudad completamente destruida, completamente arrasada. Nick Parwalsh lo va a contar. Luego de dos meses, cuando finalmente salieron a la luz, los aguardaba un mundo arrasado. El camino de salida de esto, la planta de acero de Avzostal en Mariupol, golpeada por explosivos rusos por semanas, podría ser fácilmente confundida por los primeros pasos del infierno. Pero el rescate los aguardaba al final. Estos ucranianos que habían padecido el violento estruendo de estallidos arriba, estaban agradecidos de ser sacados rápidamente, aun si es a través de una ciudad natal irreconocible. Svatioslav cumplió seis meses el día antes, dicen ellos, así que pasó un tercio de su vida bajo tierra. Los niños siempre querían comer, dice ella. Los adultos, usted sabe, pueden esperar. Pero este era un comienzo de posiblemente miles de viajes similares escoltados por las Naciones Unidas y la Cruz Roja durante una breve pausa en la violencia. Luego de semanas de conversaciones en Moscú y Kiev al más alto nivel. Gracias y manténgase sano, dice ella al irse a pie. Estas imágenes filmadas en el territorio controlado por los rusos parece mostrar algunos de los primeros movimientos de salida de Mariupol guiadas por la ONU. Aún están aquí bajo vigilancia armada rusa y el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este lunes que 11 evacuados habían decidido quedarse en el territorio que ellos controlan y 79 fueron a Zaporilla, controlado por Ucrania. Aún así, este lunes, antes del anochecer, ninguno de los convoys, ya sea de Absostal o decenas de miles de civiles que podrían querer salir en el traslado de la ONU, habían llegado aquí. Un centro de bienvenida donde la gente ha estado llegando lentamente desde Mariupol y zonas aledañas bajo su propio impulso. En travesías que duran días. Tatiana dice que salió de Mariupol hace tres días. Ellos bombardearon, los edificios arden, dice ella. Los cuerpos han sido enterrados, dice ella. Se ve su espíritu inquebrantable cuando intenta levantarse y caminar, antes de recordar que su silla de ruedas tiene un propósito. En los próximos días, la cantidad que estará llegando aquí bajo escolta de la ONU será un presagio potente de si cualquier tipo de diálogo puede salvar vidas en esta guerra. Nick Peron-Walsh, CNN Zaporilla, Ucrania. Ahora nos iremos a la ciudad de Moschun, en el noroeste de Ucrania, que ha devenido muy a su pesar en símbolo de lucha y de la destrucción más salvaje que se hayan visto en cualquier parte del país. Un informe de Matt Rivers. A la entrada del pueblo ucraniano de Moschun, una efinge da vueltas con la brisa. Es un uniforme despojado, un soldado ruso muerto, que rellenaron y lo colgaron de un árbol. La gente odia a Rusia aquí, por lo que hizo. La pequeña ciudad al noroeste de Kiev ha sido arrasada. Bombas rusas, cohetes, balas. Destruyeron calle tras calle tras calle. Este fue el lugar de algunos de los combates más intensos de la guerra hasta el momento. En su camino hacia Kiev, los rusos atacaron aquí por igual a soldados y a civiles. Bunkers ucranianos juntos a casas comunes y corrientes, bombardeados implacablemente, con un efecto devastador. Esta era probablemente la cocina de alguien. Se puede ver que hay un horno, algunas ollas y sartenes, un microondas. Esta no es una ciudad grande, pero la escala de destrucción en este pueblo está a la par con cualquiera que hayamos visto en Ucrania. Esta casa fue atacada con artillería, luego hubo fuego y solo miren, está eviscerada. Si hay un edificio en este pueblo que no ha sido dañado en esta lucha, aún no lo hemos visto. ¡Bum, bum, bum! Fuego, fuego. Estaba en todas partes. Es una pesadilla. Valentina Furza ha vivido en Munchun durante años y nunca había vivido una guerra hasta que llegó a su puerta. Y lo obligó a bajar al sótano de un vecino. ¿Qué tan asustada estaba? Estábamos muy asustadas. Mi corazón latía muy rápido. Pensamos que moriríamos allí. Los rusos dispararon indiscriminadamente. Los combates solo disminuyeron cuando Rusia se retiró de toda la región de Kiev. Valentina salió del sótano para encontrar casquillos en su jardín y cualquier otra cosa que los rusos dejaron atrás. Así que ella dice que estas son las cosas que los rusos dejaron atrás. Esto para lavarse las manos. Aquí hay otra taza de algún tipo. Esto es algún tipo de chaleco salvavidas que usaban los rusos. Y luego, incluso aquí, tienen cajas de comida viejas. Viejas. Incluso pueden ver que todavía tienen algunas cosas adentro. Durante casi dos meses después de los combates, los residentes se mantuvieron alejados. Ahora ha comenzado a regresar por cuentagotas. Para ellos, los efectos duraderos de Rusia aquí son más que solo agujeros de balas y cráteres de bombas. No solo las personas que tratan de reconstruir a menudo tienen que comenzar de cero, sino que también encuentran el problema de que sigue habiendo tantas minas y piezas de artillería sin detonar que las autoridades están considerando cerrar esta ciudad durante unos días hasta que puedan limpiarla. Sin embargo, por ahora está abierta, lo que significa que Valentina Mahornos pudo volver a casa por primera vez en semanas. El tiempo estaba agradable, así que su sobrina y su sobrino jugaron el columpio. Diferente a la última vez que estuvieron aquí, cuando se escondieron en un sótano, mientras las bombas destruían todo a su paso. ¿Es difícil pensar en eso? Ni siquiera sé qué decir. Ni siquiera sé qué decir. Lo que podemos decir es que este pequeño pueblo se ha convertido en una especie de símbolo, un pueblo atacado sin piedad que al final se mantuvo firme. Un microcosmos, quizás, del país en el que se encuentra. Matt Rivers, CNN, Moshoom, Ucrania. Este martes, este martes, Ucrania reportó múltiples ataques con misiles en distintas áreas de su territorio. Varios de los objetivos parecen estar relacionados con el transporte de armamento y equipo militar a Ucrania. En el VIV, cerca de la frontera con Polonia, las autoridades informaron que los misiles alcanzaron tres subestaciones eléctricas y en el extremo noreste del país, la Guardia Fronteriza reportó ataques con lanzacohetes y morteros en la región de Sumy. Cerca de la frontera, con Eslovaquia, el jefe de la administración regional de Zakarpatía reportó un ataque con misiles. En Vinitia, hacia el suroeste de la capital, las defensas aéreas derribaron dos misiles que sobrevolaban la ciudad, mientras que otro misil de crucero fue derribado por defensas aéreas en su camino a Kiev, a la capital. Con los misiles lloviendo sobre Ucrania, literalmente como telón de fondo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se desplazó hasta Alabama. Ahí, ahí el presidente visitó la planta en donde se fabrican los misiles antitanque, conocidos como Javelin, con los que el gobierno de Estados Unidos está apoyando a Ucrania. Biden agradeció a los empleados de Lockheed Martin y les dijo que su labor permitía la resistencia ucraniana a la invasión rusa, al tiempo que mantenía a los soldados estadounidenses fuera del conflicto. Biden, por supuesto, insistió en resaltar el apoyo armamentístico que le está dando a Ucrania. Sin embargo, ¿cómo deja ese envío constante de armamento a los arsenales de Estados Unidos? Se lo preguntan muchos. El corresponsal de Seguridad Nacional de CNN, Alex Marcquard, analiza de cerca el impacto precisamente en las reservas estadounidenses. El impresionante éxito que el mucho más pequeño ejército ucraniano ha tenido contra los invasores rusos no habría sido posible sin los miles de millones de dólares en armas estadounidenses y de la OTAN que abastecen Ucrania. En particular, los miles de misiles estadounidenses Tierra, Aire, Javelin y Stinger, que son muy portables y fáciles de usar y que durante más de dos meses han eliminado innumerables tanques y aviones rusos. A veces hablamos en voz baja y llevamos un Javelin grande porque también estamos enviando a muchos de ellos. Tantos en realidad que ahora el inventario de misiles Stinger y Javelin de Estados Unidos está llegando a niveles peligrosamente bajos. El armario está vacío. Solo para darles un ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos probablemente han dispensado alrededor de un tercio de sus misiles antitanques Javelin a Ucrania. Mientras que Estados Unidos quiere darle Ucrania a todo lo que necesita, los planificadores de guerra del Pentágono deben equilibrar eso con el no dejar que los suministros caigan por debajo de lo que necesita Estados Unidos. Creo que estamos en ese momento ahora en relación con los Javelin y Stinger. Los recientes envíos de ayuda no han incluido más de estos misiles. Para mí eso indica que los planificadores de guerra han dado una alerta y el liderazgo civil no quiere agotar aún más este inventario. El gobierno de Biden acaba de solicitar casi 5.500 millones de dólares al Congreso para reabastecer su inventario. Pero el Pentágono insiste en que los paquetes de ayuda a Ucrania no han perjudicado a que Estados Unidos esté siempre preparado en caso de un conflicto. Nunca iremos por debajo del requisito mínimo para mantener nuestras existencias, así que siempre mantendremos la capacidad de defender este país y nuestros intereses. Aproximadamente 1.400 Stinger, una cuarta parte del inventario, dicen expertos y legisladores, se han comprometido a ser entregados a Ucrania. El fabricante de los Stinger, Raytheon, que también fabrica el Javelin, dice que ya no tiene algunas de las piezas electrónicas, por lo que el Stinger necesita ser rediseñado. Tenemos un inventario muy limitado de material para la producción del Stinger. Hemos estado trabajando con el Departamento de Defensa durante las últimas dos semanas. Estamos tratando activamente de abastecernos de algo del material. La nueva fase de lucha en el terreno llano y abierto de Donbass Oriental está cambiando la lucha. Estados Unidos acaba de comprometerse a entregar casi 100 sistemas de obús, hobbitser y decenas de miles de proyectiles de artillería. Pero son los Stinger y Javelin los que han tenido el mayor impacto. Y ahora, según los fabricantes, volver a los niveles anteriores de inventario a la guerra en Ucrania llevará años. Estoy preocupado porque las líneas de producción de estas armas han sido marginadas. No las estábamos consumiendo. Ahora, de repente, hemos entregado muchas de ellas. Hemos vendido muchas de ellas y necesitamos comenzar esa producción. Bien, y como ya le decía, varios funcionarios estadounidenses y occidentales también creen que Vladimir Putin está a un paso, a un paso mucho más cerca de declarar formalmente la guerra contra Ucrania. Así como se lo decía. Recuerde que desde la perspectiva de Putin, en su retórica, era una operación especial de liberación, ¿no? Para una desnazificación de Ucrania. ¿Qué pasa si dice Putin? No, ahora esto es una guerra. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuándo puede darse este anuncio? También se lo decía al inicio. El 9 de mayo. Ese día se llama el Día de la Victoria, o lo llaman así en Rusia, porque conmemora la derrota de los nazis por parte del ejército soviético, ¿no? Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y él considera que Rusia hará todo lo posible para poner la fecha al servicio de su propaganda y para distraer la atención sobre las fallas tácticas y estratégicas en el campo de batalla. Ayer lo hablábamos aquí en el programa. De ninguna manera, hasta este punto, hasta este momento, la operación, la invasión de Putin ha sido un éxito. Lejos está de serlo. Más bien, es un fracaso total. Pero, por supuesto, continúa. Ahora, el portavoz del Pentágono, que es John Kirby, recordó que Moscú no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Ninguno. Cierto. Uno de los próximos objetivos rusos podría ser Transnistria. ¿Qué es Transnistria? Es una muy estrecha franja de tierra que se extiende entre Moldova y Ucrania. Prácticamente es la frontera, ¿no?, entre Moldova y Ucrania. Se autoproclamó, esta franja, Transnistria, se autoproclamó independiente. Pero se autoproclamaron y no han sido reconocidos prácticamente por nadie en la comunidad internacional. O mejor dicho, por nadie en la comunidad internacional. Ni siquiera por Rusia, ¿eh? Como nación soberana. Y esto le cae muy bien a Rusia. Por supuesto. Si lograra hacerse... Porque además es una zona mayormente pro-rusa, ¿eh? Transnistria. Entonces, si lograra hacerse de eso... Estamos hablando de que amplía ocupación en la zona sur, muy cerca, precisamente, de Crimea. Ahí lo está viendo. ¿Ya lo ve? Lo tiene en pantalla. Ahí está. Pero, fíjese usted, que es algo que han estado tratando de lograr, ¿no? Sería clave para Rusia. Desde 1992 hay presencia de soldados rusos en la región. Para que tenga una idea. Desde 1992, ¿eh? Por lo que se teme que, bueno, sea el próximo objetivo de Putin. Este es el pueblo de Koshnitsa. Es el último pueblo antes de llegar a la frontera con Transnistria. Casi todos aquí nos dijeron que no querían ser entrevistados. Una mujer nos dijo, y cito, cuanto menos hablas, más vives. Ahí es donde conocimos a Tonia. Huyó de Odessa, Ucrania, con sus dos hijos, solo para terminar aquí, a pocos kilómetros de Transnistria, y se siente en peligro de nuevo. Las tropas rusas están muy cerca de aquí. Eso le preocupa. Me dice que sí, que tiene mucho temor, tiene mucho miedo. Ella dice que tiene las maletas empacadas y espera llegar a Polonia o a un lugar más seguro muy pronto. ¿Le preocupa que Rusia invada Moldova? Sí, por supuesto que tiene miedo por Moldova, dice. Los moldavos son muy buenas personas que acogieron a los ucranianos. Adentrándonos más, más lejos de la frontera con Transnistria, encontramos un pueblo llamado Badul Luvoda. La gente aquí estaba mucho más dispuesta a hablar con nosotros. ¿Está nervioso? No, no, me siento muy bien. Sé que puedo quedarme por mi país. Sí. ¿No tiene una maleta preparada para irse? No, no, me quedaré aquí y protegeré a mi familia y mi casa. Entonces, ¿se quedará y peleará? Sí, sí, por supuesto. Es por mi país. ¿Cómo se siente por vivir tan cerca de Transnistria? Me siento bien, ya sabe, pero entiendo que hay un problema. Hay un problema que ha existido por mucho tiempo. Sí, y creo que ahora es el momento de resolverlo. El problema con Transnistria es su proximidad a Ucrania y su relación con Rusia, que ha mantenido tropas allí durante décadas. Si las tropas de Putin tienen éxito de alguna manera en tomar el control del sur de Ucrania, podrían crear un corredor terrestre que se extienda hasta Transnistria, que puede finalmente llegar hasta Moldova, hasta Europa del Este. Este hombre me dice que está muy preocupado por lo que pueda suceder en Moldova. ¿Cree que Moldova pueda defenderse de Rusia? No, dice, y luego me pregunta, ¿ha visto el ejército de Moldova? Dice que Moldova es un estado neutral, amistoso, que está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esta mujer me dice que ella también está muy preocupada por la invasión de Rusia a través de Transnistria. Por ahora no es una amenaza, dice, pero si eso cambia, ella y su esposo planean huir. Esta mujer vino desde Canadá para ver cómo está su familia. ¿Se preocupó por su familia? Ella creció aquí y está familiarizada con las amenazas de una invasión rusa. Quería asegurarse de que su hermano, su hermana y su suegra tuvieran todo lo que necesitan para escapar. Sí, tratamos de ayudarlos con el dinero, pero en realidad ayudarlos a tener sus documentos preparados por si acaso, por si acaso, para que tengan sus pasaportes. Tantos moldavos están por decidir si quedarse o irse mientras esperan a lo que Putin haga a continuación. Randy Kay, CNN, Koshnitsa, Moldova.